Aquí está tu canción Víctor con tu esquivel Así canta Ecuador en Nueva York Mi gente, ¿dónde están los azogueños? Para que baile con Ernesto y Leo Manosalvas Sí, 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 sí Él es fecundo, muy señorial El Llamorelti es fue decano Valle Cañari, retama en flor Eres decano y provincial Volando el barrio y vallante Entornos bellos de tu región Y Surampalti, Cuda del Grande Bordero Crespo, Luis el Doctor ¿Dónde están los cuencanos, los azogueños? Ahí en Italia, en España Levanten la mano a la gente de Ecuador en Zaragoza ¡Qué lindo que bailan! Arriba esa mano la gente del Carchi, del Ipabura Pichincha y Cotopaxi Todos tus hijos aventureros Abrieron rutas antiosas Con su trabajo y por venir Siempre la gente es su identidad Tu Cotopaxi, de los remedios Y a los pasos de tu lección Gran Cogitambo es tu portal Te le fecundo, muy señorial A mi gente linda de Toronto, Canadá Allí estaremos La gente que toma Si no tomas chupas Y si chupas rosas, compadre ¡Hí, hí, 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 hí! ¡Mandas arriba! ¡Las palmitas arriba, fuerza! ¡Fuerza Ecuador! ¡Así canta Ecuador en Nueva York!